Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Llegó llena de esperanza, llegó por Evert TV ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Y aquí seguimos totalmente en vivo con esta semana que ha sido hermosísima, totalmente navideña Bueno, todavía falta el día de mañana para cerrarla con broche de oro Si ustedes supieran quién acaba de entrar al estudio, ¿verdad? Ya llegó, ya llegó Norky Batista, llegó al estudio Pero dejemos ahí Quédense ahí que ya voy a darte un abrazo Mi Gaby hermosa que me ha acompañado Feliz de estar contigo Todos estos días y por supuesto todos ustedes Nuestros amigos de Evert TV Nuestra familia de Evert TV que ha estado conectada Con este especial maravilloso Que nos conecta con las emociones Nos conecta con las tradiciones Pero también con lo que estamos construyendo en otros países Lo que estamos haciendo los venezolanos en cada rincón Donde nos presentamos con trabajo, con constancia Con dedicación y con muchísimo amor Disfrutemos este momento Para abrazar lo nuestro Pero también recordarlos Quizás los que ya no están con nosotros Pero siguen vivo en nuestro corazón Yo creo que ahora Más que nunca Mantenernos unidos, conectados Nos va a hacer que definitivamente vivamos en paz Y en armonía Pero bueno Como una Marte Te cuento que nosotros tenemos A un invitado de la casa A una parte de nuestra casa Que es nuestro querido Enrique Salas Que está acá en Evert TV Con un especial maravilloso Con su cafecito Pero tiene con él A Gabriela Vergara Y a Miguel Ángel Rodríguez Le damos el padre A los muchachos ¿Cómo entendí? Buenos días Salud 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 Esto bien podrían ser unos Este Niallitos De un niño recién nacido Que está por nacer Eso es tradición Claro Y cada vez que nace un niño Es día de natividad Así es Que bien verdad Que lúcido Y además Este En los Andes Esto es sencillo y llanamente Un michecito Un michecito Salud pues Salud Un michecito Cafecito también para ustedes Y que lo disfruten Pero te iba a preguntar ¿Cómo disfrutas tú la Navidad? Bueno Tú sabes La Navidad Siempre se disfrutó De niño Ajá Junto con mis padres Que eran muy tradicionales Envueltos en villancicos Envueltos en reuniones familiares Que venían de distintas partes Nosotros en San Cristóbal Estábamos la mayoría de las veces Venía nuestra familia de Caracas Venía nuestra familia de Maracaibo Venía nuestra familia también de Colombia Que teníamos gente en Colombia La música Nosotros somos una familia muy musical Éramos Somos Bueno éramos Murió mi hermano mayor Ya éramos cinco hermanos Y todos Junto con mi papá Y con mi mamá Pues cantábamos O bien con el 4 O bien con la guitarra Villancicos particularmente Luego ya de edad universitaria Me engaiticé Porque yo estudié En la Universidad del Zulia Ah O sea que tienes el pasaporte Tienes pasaporte A mí nadie me puede venir a echar cuentos del Zulia No, no, no Y amo a los Zulianos Y a los Maravinos Obviamente a los Andinos De donde yo soy También a los centrales Donde viví muchísimos años Pero básicamente eso Todos esperando el regalo Todos esperando el presente La posibilidad de compartir Nunca disfruté Amarrar hallacas Mucho menos Hacer la masa Ni nada Soy un desastre Soy un desastre Pero si participabas En la reunión familiar Del día que hacían las hallacas Cuando era niño Este, sí Jugando con los primitos Y tal Un poco más grande Este, comenzaba Y luego de beber Algunas cosas Ya era mucho más alegre Pero nunca amarré una hallaca Me quedaba en un desastre Miguel Ángel ¿Tu familia y tu infancia Había carencia económica? ¿Lo notabas o no? Bueno No, la verdad No La verdad que mi papá Un médico gastroenterólogo Que trabajaba eso sí muchísimo Se levantaba muy temprano Y regresaba tarde Porque trabajaba Tú sabes En los hospitales En el sanatorio Antituberculoso También tenía su consulta privada Pero eso hizo que Las necesidades estuvieran cubiertas Si bien nunca hubo Opulencia Carencias Grandes necesidades Ni nada por el estilo Este Pero Pero estábamos tú sabes Cubiertos Ahí, ahí Bien Y protegiditos por la familia Siempre, siempre Gracias a Dios Que es el deber ser Claro Mira, en un país como el nuestro Y es el deseo para todos los países del mundo ¿No? Yo creo que el valor del trabajo Debería ser suficiente No solamente por dignidad Y principio Trabajar para vivir Y trabajar honesta Y decentemente Sino este Trabajar para cubrir Para que no haya necesidad Para que los sueños de los niños Se hagan realidad Para que puedan concentrarse En sus estudios Y madurar Y luego crecer Y luego explorar Y multiplicar la experiencia Desgraciadamente Y no medir Y no pedir Eso no debería ser la regla ¿Qué se le dice A tanta gente Que nos está viendo ahora Que tuvo quizás que emigrar O que todavía está en el país Pero que su situación No es la mejor ¿Cómo se pasa una Navidad? Que nuestro pesebre interior Siempre está en Venezuela Que nuestro nacimiento Que en términos reales Fue en Venezuela Tiene que seguir estando En el espíritu Y en los mejores deseos Y en los mejores empeños Incluso los mejores propósitos Aquellos que creen En hacer las promesas Siempre teniendo a Venezuela La Venezuela bonita La de nuestra familia La de nuestras tradiciones De los villancicos De las gaitas De las parrandas navideñas Porque de eso yo también Disfruté mucho ¿No? De ¿Te acuerdas? La ¿Cómo es? Eran 12 días chicos Ah Las misas de Aguinaldo La misa de Aguinaldo Era una cosa En la madrugada Cuando se podían ir Con plena seguridad Totalmente Y las patinatas Y todas esas cosas Maravillosas Pero luego Había una La novena del niño Jesús Claro Que es que iban Los parranderos Nueve noches En nueve casas Y en cada una de esas casas Bueno se armaba la parranda Y era la parranda realmente Porque era parranda de música Y parranda de comida Y de comida Exactamente Era muy rico eso Eso tiene que estar En nuestros corazones Y donde quiera que estemos En cualquier parte del mundo Debemos tratar de sembrarlo Debemos tratar de compartirlo Con nuestros nuevos vecinos Con nuestras nuevas comunidades Porque es deliciosa La navidad en Venezuela Es que el venezolano Tiene la magia De convertir Lo escaso En abundancia Y nuestros padres Se encargaban Con la reunión familiar De que siempre Nuestra navidad Fuera la mejor Aunque El rostro Yo estoy muy emocionado Porque tu rostro Estuvo en mi casa Muchísimo tiempo En épocas muy difíciles Del país Pero también Descubriste que yo era El niño Jesús No Pero te veíamos Por la televisión Y aunque te tocó En momentos difíciles Darnos noticias muy duras Para el país Siempre había Una sonrisa Había una alegría Y una parranda En los mensajes navideños Donde participabas Y eso Hacía Cuando uno veía El mensaje navideño Uno decía Dios empezó la navidad Y empezaba la navidad En la familia Pero la humildad Del venezolano Proviene del nacimiento Maravilloso Que Simón Díaz Nos regaló Con su primer Aguinaldo A Venezuela Que no es niño lindo La vaca mariposa Papa Claro La vaca mariposa Que es una belleza La vaca mariposa Tuvo un terner Un beso rico lindo Como un bebé Dame lo papadito Dicen los niños Cuando lo ven nacer Y ya lo esconde Por los modos Es que luce La vaca mariposa Tuvo un terner Y los pericos Van El gabelán También Con frutas Criollas Hasta el caney Para el mariposa Está Que no sabe Qué hacer Porque ya sabe La suerte De su abecito Y los pericos Van El gabelán También Con frutas Criollas Hasta el caney Para el mariposa Está Que no sabe Qué hacer Porque ya sabe La suerte De La vaca mariposa Tuvo un terner Ay, qué belleza Le doy el honor Después él la modernizó Ajá Que dijo que la vaca mariposa Tuvo un terner Un terner Ah, mucho gusto Y nos conecta a todos Bueno, nos conecta En el mundo ¿Cuál fue la que yo te dije Que iba a cantar? Corre caballito Ok Muy bien Entonces esto va así Ustedes van con el color Ajá Corre caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Corre caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño Cubierto de flores Que ha nacido un niño Cubierto de flores El ángel Gabriel Anunció a María Que el niño divino Número ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.